Cualquier tira que llegue a vuestras manos, cualquiera, la de hacer un cuadrado con el folio, o coger un cuadrado y doblarlo por la mitad y sacar una tira, o la tira más rara, por ejemplo, vamos a tratar de hacer luego, esta por ejemplo, o esta por ejemplo, la que queráis, vamos a empezar con esta. Cualquier tira es susceptible de convertirse en un murciélago. Para ello necesitamos cortar hasta la mitad aproximadamente. Además no hace falta siquiera que esté ni bien cortada. Cuando llegue aquí a la mitad, voy a ir marcando para que lo veáis, sí que necesito ir viendo lo que va a ser el motor o el cuerpo, que es esto que estoy pinzando, y las alas, pues es lo otro. Bien, voy a cerrar. Siempre teniendo en cuenta dónde está la parte unida y hasta dónde llega el corte, voy a hacer un ángulo de 90. ¿Veis? Lo que doble en una dirección lo tengo que doblar en otra. Ahora lo voy a abrir. Mirad cómo va quedando. De ahí ya casi veo una mariposa. Prácticamente está, o un corazón, o en este caso, un murciélago. Bien, ya que tenemos esta cicatriz, doblo media cometa, y lo que hago en una dirección, lo hago en otra. A un lado y al otro. Y hago lo mismo exactamente, media cometa, en la otra dirección. En la otra punta del triángulo. Doblo aquí, doblo allá, abro, y me encuentro esta cosa tan rara, que es un triángulo y un segundo triángulo interno. Bien, pues el triángulo grande lo voy a doblar así. Y aquí tengo que volver a hacer lo mismo. ¿Veis qué fácil? Va quedando pues como el motor de uno de los aviones tradicionales. Aquí hay una línea, una cicatriz, y ahí hay otra. Aprovechando esas, voy haciendo esta cometa. Este quizá sea el paso un poquito más complicado, pero tampoco lo es tanto. Cierro la cometa y ya lo tengo. Esta parte es la parte de sujetar. Y al presionar, tengo el movimiento para pues lo que queramos. Un corazón, una mariposa, o en este caso, como hemos dicho que íbamos a hacer un murciélago, pues vamos a hacer el murciélago. Y ahora, eso sí, hay que llegar un, dos, tres y cuatro hasta ahí. ¿Veis? Solamente necesito ahora cortar. Saco las tijeras. Y sí, una recomendación. Haced esto en cartulina negra. Lo voy a llevar hasta el borde. Ni siquiera voy a ir por el dibujo. ¡Hala! ¡Qué osado! Se va y no utiliza el dibujo. Sí, esto es fácil. Se puede hacer a ojo. No se necesita dibujar. Pero sí, bueno, si queremos un poquito de ayuda, siempre viene bien un dibujo. Aquí lo tenemos. Ahora abrimos y mirad el murciélago. Mirad el murciélago. ¡Oh! Ahí está.